¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el sistema Corel. Hoy traemos un poco más de Lore, en este caso otra constructora, así que disfrútenlo y vamos a ponernos manos a la obra. Para empezar, debemos aclarar que Consolidated Outland es la constructora de naves espaciales más joven dentro del universo de Star Citizen, y aunque no tiene el mismo prestigio que Aegis Dynamic, Anvil Aerospace u otras, ofrece a los pilotos una amplia variedad de naves a la venta. Esta constructora se hizo conocida por ser la creadora de la serie Mustang, uno de los sueños de Silas Kwerner, un joven multimillonario oriundo del sistema Bremen. Esta fortuna la heredaría de su abuelo, quien había amasado cantidades realmente grandes realizando tareas para el recién formado Imperio Unido de la Tierra, quien se encontraba en ese momento en guerra con los Tevarins. Silas tenía mucho dinero, pero precisaba más. No le bastaba el ser un joven millonario y seguía apostando por diferentes negocios una y otra vez, aun cuando algunas de las formas de llevarlo adelante eran, bueno, digamos algo escandalosas. No le molestaba para nada que esto pudiera llegar a cada rincón del verso. Desde los 16 años invirtió su fortuna en diferentes proyectos, todos exitosos, empresas de telecomunicaciones, la cual casualmente sería patrocinada por la UEE, empresas de electrónica, minería, cartografía e incluso también se dedicó a la industria de la terraformación, lógicamente siempre con éxito y por ende obteniendo más y más ganancias. Conocido en el verso por ser un magnate naviero o incluso de noticias, dado que posee el control de más de nueve canales de texto y holografía, ha sido perseguido siempre en busca de escándalos personales o más precisamente amorosos, los cuales sean dignos de tapas de los periódicos de turno, pero nunca han podido encontrar nada interesante. De hecho, muy raramente, abandona su sistema natal, hablamos de Bremen. El mismo lo ha dicho muchas veces, su único amor siempre será la astronautica y esto lo ha llevado a convertirse en un apasionado piloto espacial y coleccionista de diseños de naves raras. Posee unas 300 naves, las cuales son parte de su colección personal y están ubicadas en un museo subterráneo ubicado en su tierra natal de Bremen. Consolidated Outland, con base en Bremen, es el resultado final de lo que soñó toda su vida, el poder construir la nave perfecta, la nave de sus sueños y de todos aquellos que habitan los diferentes sistemas y buscan la perfección al momento de hacer tal adquisición. Todas las naves que salen de esta constructora pasan por las manos de Silas y obtienen su aprobado, de lo contrario nunca verán la luz del verso. Pero ojo, que si estás pensando que Consolidated Outland comenzó fabricando Mustang, bueno, no fue así. En sus comienzos produjo kits de conversión para diferentes naves, tales como molduras cromadas para la Aurora, accesorios para la Freelancer o similares, y utilizó este método como ingreso al mercado de piezas aeroespaciales de alta calidad, justamente antes de que la Mustang se elevara por primera vez. Cuando fabricó el kit para el Hornet F7A, resultó ser de gran aceptación por el público, y esto hizo que la constructora de el gran salto que estaba necesitando. Ya aquí, bueno, se hizo evidente, la Mustang estaba en camino. Sería la nave que Silas Kuerner siempre había querido fabricar. Una competencia directa con la serie Aurora de la Constructora RSI, la cual corría con ventaja, dada la antigüedad que poseía esta constructora en el mercado. Pero con la Mustang, se ofrecía una nave elegante, rápida y económica, la cual con un corto lapso, sería muy apreciada y solicitada en diferentes sistemas, lo que haría catapultar de manera definitiva, ha Consolidated Outland, haciéndola acreedora de un nombre dentro del mercado de naves espaciales. Uno de los últimos grandes anuncios que realizó Silas, fue la presentación de la Pioneer, una nave de 200 metros de largo, por unos 130 de ancho, la cual está destinada a fabricar O-POS, o puestos de avanzada, y lo cual permitirá la creación de bases de una manera más dinámica, y por si esto fuera poco, es la única nave en el verso capaz de realizar tal tarea. A la fecha, dicha constructora posee la Mustang Alpha, la Mustang Beta, la versión Gamma y Omega dedicadas ambas a las carreras, y la Mustang Delta dedicada al combate. También posee una versión especial de la Mustang, la Alpha Vindicator, y por último la recientemente nombrada Pioneer. Bueno citizens, espero que este vídeo les haya resultado útil, de ser así pueden dejarnos su like, recuerden que siempre están invitados a sumarse al Discord, como también pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, y no olviden dejar sus comentarios, que siempre son bienvenidos, y hacen que nuestros vídeos sean mejor valorados. Así que sin más nos vamos, no sin antes desearles, una buena vida a todos, quédense en casa, cuídense, y ya saben, si salen al verso, háganlo de manera segura, usen barbijos y vuelen seguros. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.